Copyright 20 minutos editora, s.l.queda prohibida toda reproducción sin permiso escrito de la empresa a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, de la ley de propiedad intelectual. Asimismo, a los efectos establecidos en el artículo 33.1 de ley de propiedad intelectual, la empresa hace constar la correspondiente reserva de derechos, por sí y por medio de sus redactores o autores. A Block Test, Oui.